Hola, Natura acaba de sacar nuevos productos para cejas que son el suero, un kit de sombras pequeñas para las cejas también y sus pinceles con efecto pelo a pelo. Tienen en color castaño claro y en castaño oscuro, cada uno con 1.1 mililitros, es poquito. En los swatches que hice, creo que el castaño claro me lo terminé y lucen de esta manera, son súper pequeños. Me gustó mucho el pincel, el pincel se me hizo muy pequeño y se puede adaptar a cualquier tamaño de ceja y las hendiduras que tienen entre cada línea permite que el pelo, por ejemplo, yo que tengo más tupido esta parte, entre y delineé las líneas. Y lo que es el castaño claro es un color más grisáceo, a mí se me hace un color más cenizo. Este, se llega a ver a mi punto de vista gris, pero está bien para los rubios y el que es el castaño oscuro llega a ser un café rojizo, entonces está bien, da opción este para dos gustos, pero no están tan oscuros. O sea, por ejemplo, si tienes el cabello muy negro y te gusta traer las cejas negras, negras, creo que ninguno de los dos se podría, este, pues adaptar a esa necesidad. Por ejemplo, probando el castaño claro que hace más la línea con mi cabello, este, se fijan que me delinea más, porque se parece más a mi tono de bello. Pero, me gusta traerlo un poquito más claro, pero tampoco tan rojizo como el castaño oscuro. Pero, les digo, me gusta que penetra muy bien a las líneas de la ceja con las líneas del tipo cepillito. Y, así, te da la opción de que, si, por ejemplo, el mismo tamaño y creo yo, si tienes la ceja más delgadita o más gruesa, el tamaño se me hace ideal. Nunca he probado otros productos de ceja que sean así con efecto pelo a pelo, pero este tamaño me gustó mucho porque, les digo, se adapta a la ceja y ya uno va modificándolo al tamaño o el grosor que quieras la ceja. Aquí, por ejemplo, los puedo peinar, pero ya después regresarlos. Esta ceja es más complicada para mí porque tengo una cicatriz que casi no me la pigmenta lo que es el cepillito. Pero este es en color castaño claro. Se fijan que me hizo un castaño, pero, este, no, no es el castaño claro, me confundí. Este es el castaño oscuro. Con razón me pintó la cicatriz porque el castaño claro no me la pinta. Pero este que es el castaño, lo marcan como castaño normal, pero creo que en catálogo viene como castaño claro. Este... Me lo está pigmentando, pero se fijan que está quedando más rojizo. Si eres de los que te gusta el subtono rojizo en cejas, aunque lo traigas muy oscuro, muy rubio, pues este puede ser una buena opción. Algo así quedaría. Y para esta ceja voy a aplicar ahora sí el castaño claro, que les digo que es un tono cenizo. Realmente cuando están frescos estos lápices que recién los abres, te dejan muy definidas las líneas del pelo a pelo. Pero ahorita creo que con la aplicación de swatch más la aplicación de cejas, ya me los terminé. Porque este, lo que lo estaba aplicando, se sentía ya muy seco y no pigmentaba tanto. O sea, ya no se ven tan definidas las líneas como se veían al principio que hice los swatches, no sé qué, cuatro líneas rectas y muy finitas. O sea, sí queda ese efecto de pelo a pelo, pero creo que 1.1 mililitros es poquito a menos que yo haya usado mucho en los swatches. Pero pues hay que usarlo con sabiduría o a menos que te compres muchos. Pero les digo, este que sí es el castaño claro, queda más similar a lo que es mi tipo de vello, que es un vello negro, está muy muy oscuro. Entonces, a lo mejor si eres de la que te gusta la ceja color negro, más oscurito, este puede ser una opción, pero va a quedar gris, no queda tan definido como un tono oscuro. Pero también es una buena opción para que no te quede la ceja muy muy marcada, así muy negra y que parezca que traías un poquito de plumón permanente. Entonces, hay personas que sí les gusta lo que es la ceja con uno o dos tonos más abajo de su tono de cabello, ya sea rubio, castaño o de cualquier color. O les gusta traerlo del mismo tono que trae en el cabello. Que se lo pinten el color de la ceja como más les gusta y se sientan a gusto también, ¿verdad? Porque lo básico que te recomiendan los maquillistas es que usa uno, un tono más abajo de tu color de cabello o dos tonos. Pero, pues a veces hay gustos, ¿no? También. Entonces, si es tu gusto y te sientes cómoda rompiendo las reglas de los maquillistas o así, también es válido. Pero les digo, ya me lo sacaré. O sea, me está marcando y me está manchando lo que es la ceja, pero ya no me hace el efecto pelo a pelo. Como que ya no... Es como cuando tienes tu plumón que usabas en la... En la primaria o cuando estudiabas y que los usabas y luego de pronto ya no salía. Y así sale. Entonces, que lo estás dando sobre la hoja y te queda... Te queda una tinta, pero ya no es algo definido y de hecho ya no tiene tanto color. O sea, igual me las va peinando, pero no me marca mucho la tinta. Acá me lo acabé. Y así queda con el castaño claro y con el castaño normal o castaño oscuro que manejan ellos en el catálogo. Pero aquí en el... En el plumón dice que es castaño y castaño claro. Aunque tienes que fijar bien porque las letras están muy pequeñas también, por eso me confundí. Y aparte si los ves así a ojo, se ven un poquito similares, pero realmente pues si no, no llegan a ser los mismos tonos. Pero así como que si vas deprisa no vas a saber cuál es cuál. Te puedes confundir un poquito como yo. Pero bueno, me gustó mucho que lo que es el aplicador llega a ser flexible. Entonces, si te lo pones en la ceja, no te va a quedar duro o te va a raspar de que digas, ay, estoy aplicando mucha presión y me está lastimando porque esta parte del aplicador es muy dura. No, de hecho es muy flexible lo que es el mismo aplicador, muy flexible. Le presionas y doblas. Presionas y doblas entonces. Eso me gustó, les digo, me gustó los espacios que tiene entre la hendidura porque puede caber muy bien en alguna ceja poblada. Entonces, por ejemplo, si alguna ceja no es totalmente poblada y quieren hacer el efecto pelo a pelo, pues este tipo de aplicador sí les va a quedar muy bien. Y se puede cumplir el objetivo de hacer ese efecto de pelo a pelo. Pero, este, nada más que lo que sí me fijé es que no son a prueba de agua. Entonces, no hay que mojarse las cejas o que te agarre la lluvia o que vayas a playa, balneario o lugar donde haya mucho vapor porque no son, no son a prueba de agua. De hecho, cuando hice los swatches y los enjodé con agua, cayeron rápido como tinta. Entonces, no, no se los recomendaría de una forma de uso rudo, ¿no? A lo mejor si vas a una boda todavía puede que aguantes y no sudas mucho o tienes la piel muy grasa. No sé si ahí se desprenda, pero les digo, a prueba de agua no es. Entonces, esa pudiera ser una desventaja en mi punto de vista, ¿verdad? Y ahorita vamos a probar también lo que es el kit pro de sombras a ver qué tal les parecen los tonos. Y también sacó su kit pro de cejas que me gustó mucho el tamaño. Se me hizo muy compacto, lo cual es ideal para salir de viaje hasta viajes internacionales. Yo creo que es un estuche muy pequeñito para lo mismo, que no requieres cargar a lo mejor una paleta muy grande o un set de sombras ostentoso y este no, es muy pequeñito. Y trae un pequeño pincel también que puede decir, ay, pero es muy pequeño. Hay regularmente personas que dicen, no, no me sirve o lo tiro. Pero utilizan su tamaño estándar de pincel para cejas. Pero creo que este está bien, saca de alguna emergencia y es práctico también. Yo no digo, ay, no, no lo cargaría, sí lo cargaría. Les digo más si es viaje o que tienes que irte hasta caminando, pues te lo puedes llevar. Sí, sí, tus cejas son básicas, no debes dejar de cargarlo. Pero tiene tres tonos, lo sacaron con tres tonos. Que este es un iluminador de lo que es esta parte del huesito de la ceja. Este es el tono más claro y este es el tono más oscuro, que son muy similares a lo que son los mismos tonos de los plumones. Entonces, este podría entrar en su, como atrás no maneja nombres de cada color y todo ese rollo. Este podría entrar en como el castaño o castaño oscuro. Y este castaño, claro, que les digo, es un color más grisáceo, más eninso. Y este llega a ser un café más rojizo. Bueno, este, y te recomiendan pues aplicarlo obviamente con su brochita, ¿verdad? Pero les digo, si se les hace también muy chiquita, pues la desechan y usan la básica. Pero yo usaré la brochita que ellos manejan para ver qué tal se aplica. Y ellos recomiendan que lo que es el tono más claro se aplique de la parte del arco a este extremo. Y el tono más oscuro de este punto a este otro punto. Entonces, este, quiero, quiero probarlos así para ver cómo queda la fusión de estos dos tonos. Igual si tú tienes alguna preferencia por un castaño o el castaño claro, pues ya nada más lo agarras y lo aplicas. Pero quiero aplicar este, así como lo maneja Natura, de que agarras el castaño o castaño oscuro y lo aplicas en esta parte. Trato de no agarrar mucho porque están muy pigmentados. Es como una sombra regular para los ojos. Entonces, la intensidad de mi ceja ya es bastante. Y si aplico un poco de más de producto, me voy a ver con la ceja demasiado marcada. Y a mí no me gusta agarrarme y marcármela mucho. De hecho, yo cuando me peino y me pinto la ceja es nada más de este punto a este punto con lápiz. Y ya nada más lo fijo con los que son como unos rímeles, pero para lo que es la ceja, para nada más fijar el vello. Pero aquí Natura nos dice que el tono más claro de este punto, de este arco, hasta aquí. Y luego voy a tomar el tono más oscurito. Ahorita no le veo problema que se fusione un poco de que no lo limpie. Porque de todos modos van a ir unidos. De aquí a acá. Les digo, esta es la ceja que tengo un poco más compleja de trabajar porque tengo unas dos cicatrices aquí. Pero igual en lo que es el producto en crema, me está tapando lo que es también la cicatriz. Vamos a aplicarlo de forma correcta y a ver qué tal queda. Y así me quedo aplicando el tono más claro de este punto a este punto y el tono más oscuro de este punto a este punto. O sea, en persona no se nota tanto la diferencia de la transición de un tono más claro o rojizo a un tono más cenizo. En video tampoco. De hecho en video se llega a ver toda mi ceja rojiza. Pero lo que es esta parte se llega a ver como un color gris oscurito. Entonces, así es la aplicación en la sugerencia de Natura. Yo la verdad lo aplicaría o un tono o el tono más claro de aquí hasta acá o como yo lo pinto de este punto a este punto y nada más. O el tono más oscuro y igual que sea en el arco uniforme. Y la otra recomendación de Natura es que lo que es la parte iluminadora, que es esta, la recomienda usar en el hueso de la ceja. Es un color, color muy huesito. Llega a ser, de hecho es un color perlado, es brilloso. Y, pero siento que llega a ser un color más huesito. Entonces, eso es lo padre. Que te lo aplica, lo que es en esta parte de abajo. Y se te va a ver un brillo natural. Que se usaba mucho, me acuerdo que en los tiempos de los doventos se usaba más o menos. Pero era un color blanco y color perlado. Así como que traías perla acá abajo. Y se veía bien en aquellos tiempos. Y creo que hubo un tiempo en que ya los maquillistas, no me acuerdo, también hace algunos años, dijeron como que, no, ya no es válido usar colores nacarados en esta parte del huesito. Entonces, pues son las modas que van avanzando conforme pasan los años. Entonces, a lo mejor vuelves a regresar. Y es también gustosa de quien. Si te gusta ponerte colores en el hueso de la ceja que sean nacarados o con brillo, válido también. Si te gustan los colores mate, también es válido. Pero aquí Natura nos está sugiriendo que este tono lo apliquemos en esta parte. Y visualmente el efecto nacarado en esta área le da un, como que siento un efecto levantamiento de ceja. Y me gusta porque puedes moderar también lo que es la intensidad. Si lo aplicas de una sola capa, digámoslo así, te queda un nacarado muy bonito. Si lo alcanzan a apreciar, es lo que les decía, que llega a ser un efecto más nacarado que un efecto con brillo. Realmente no encuentro ningún brillito que yo dijera, ay, es que hay demasiados brillitos, ¿no? Se me ve aquí un brillo por acá, otro por acá. Bueno, no, llega a ser una aplicación totalmente nacarada, pero especialmente para las cejas. Que regularmente, a veces cuando uno se daba lo que es la iluminación del huesito de la ceja, era con sombras y no tenías este producto. Pero ahora Natura ya lo incluyó. O sea que está muy bien porque ya son los tres en uno. Entonces ya, no tienes que complicártela buscándolo. Si te gusta, obviamente, aplicar tonos nacarados en esta parte. Si no te gusta, pues igual lo omites. Y también Natura nos sugiere que este mismo tono nacarado lo podemos aplicar en la parte alta de aquí del ojo. Dice que en esta parte del párpado, para dar como que también ese efecto de brillo y el ojo más levantado y todo ese rollo. Pero pues, lo que les digo, se puede utilizar como una sombra normal para párpado y les va a quedar un color igual nacaradito, pero no brilla. En el párpado sentí que no brilla tanto como brilla en esta parte del huesito. O sea, siento que aquí en el, lo que está en el párpado, en lo que lo apliqué, llega a quedar un poco más cenizo el color. No sé, a lo mejor yo creo que es por lo mismo de las dimensiones y los volúmenes que tenemos, que este es más alto y a lo mejor este está más hundido y aunque brille un poco se llega a opacar el tono. No lo sé. Y así ya se llega a ver el ojo con la iluminación en todo lo que es el párpado y parte del huesito de las cejas. Pero es lo que les digo, siento que se me ve más opaco dentro del párpado. Pero igual también brilla bonito, pero no es como que el brillo que yo esperaría para una sombra. Y yo creo que también podemos aplicarlo en el lagrimal, ¿no? Como punto de luz. Que muchas personas regularmente lo usan ese tipo punto de luz. A ver qué tal se ve. Como punto de luz creo que queda más bonito. Me gusta más como punto de luz que en el párpado. Porque también al momento de ser esta parte más hundida, hay un resplandor más directo a diferencia de en el párpado. Que en el párpado les digo, hay un brillo, pero es opaco. Y me gusta en esta parte, o es muy hundido o es muy sobresaliente. Entonces, ahí está la función de este tipo de sombrita, así muy iluminadora. Y esto es sin nada. Vamos a ver qué tal. Pero sí, me gusta en esta parte y en esta. Y como les decía, al momento de utilizar esta en lo que es mi párpado, usen también por experiencia personal y recomendación, ¿verdad? Obviamente cada párpado es diferente, algunos son más secos, algunos más hidratados. Pero lo que me fijé que pasó con este tono y con el tipo de fórmula aplicado a mi párpado, fue que me empezó a hacer la piel como arrugadita o con más pliegues. Regularmente eso me pasa cuando una sombra o algún tono, no sé, no sé qué tenga la fórmula, o a lo mejor es muy seco. Y en mi tipo de párpado me llega a hacer como pliegues, así como, no sé si se aprecia. Como arruguitas, de hecho me marca más, así como si se me empezara a arrugar la piel y hasta se me llega a ver este... Como que con unos años más de párpado y se me marcan las líneas, las líneas de lo que es el mismo pliegue. Y les digo, me hace la piel así hasta que lo tocas como la piel cuando una persona que es mayor, que hasta parece que la pielecita se hace más, este... más delgadita. Entonces, lo que fue esta sombra, me marcó mucho las líneas, digamos, líneas de expresión o líneas de la edad del párpado que no tengo. Entonces, eso es lo raro. O sea, hay que aplicar, yo creo que una capita delgadita y sutil y hasta ahí, pero agarrar y hacerle así como yo que me puse varias capas. No creo que sea muy buena recomendación, ¿verdad? En mi punto de vista. O sea, pero si tú no tienes problema de que igual no brille tanto y se te marque o te marque más las líneas del párpado, pues igual no hay ningún problema. De hecho, me pasa mucho este efecto. Con algunas sombras no me pasa, pero con las que regularmente me pasa es con algunas de Adplate de Merikeia. Y sí, como que me las pongo y me emociono de que voy a poner más, que me pigmente más, ¿no? Entonces, me las pongo y ya después mis líneas de expresión del párpado ya se vienen así como de persona de edad adulta. Entonces, eso es lo que no me gusta. Si fuera más como que una fórmula humectante, pues con gusto la seguiría usando. Pero usarla de yo para mis párpados, no. Les digo, me encantó en esta parte y en esta parte. Pero de sombra para mí, no, no me gustó. Pero les digo, es cuestión de gusto si hay quienes le va a funcionar de una forma diferente. Entonces, lo que yo estoy viendo aquí de esta paleta es que te puedes hacer ya casi un look. Ya nada más te faltaría lo que es el... Ya pones delineador, nada más te pones rímel y lo que es tu labial y listo. Entonces, está práctico porque te puedes hacer un look. De hecho, hasta yo creo que podrías usar estas dos como transición o darte profundidad al ojo, delinearte el ojo por la parte de abajo o la parte de arriba, o sea, hacerte un buen look de sombras. Entonces, es ideal para viaje o para traerla en tu bolsa si eres de las que se masquilla en el trabajo o que tienen así el tiempo muy deprisa. Creo que es una buena opción de que te puedes sacar iluminador, sombras. Es más, hasta creo que lo puedes usar el iluminador de polvo, ¿no puede ser? No sé. Sería una buena idea. Y si lo pruebo con este mismo pincel, yo sé que puede ser incorrecto este pincel, pero... Ay, sí que tengo el labial. Se ilumina. Dejen, voy por uno más esponjoso para poderlo difuminar bien. Bueno, por las dimensiones del producto voy a seguirlo aplicando con lo que es esta misma brocha para ojos. Aquí. Para que aprecien más este, lo que es el mismo tono de iluminación. Este sin nada. Y así ya me lo puse. Entonces, ilumina bonito. Se ve muy... Como holográfico, pero sin ser holográfico. O sea, sí da un buen volumen de iluminación. Y a ver... ¡Uy! Se me cayó la brocha. A ver, utilizando esta brocha de Natura que también la recomienda para... El rostro, que me gusta también más para el cuerpo porque está muy grande. Entonces, a ver... Se aplica su brillo. Ya me estoy desahogando. Pero a ver, ¿qué tal lo difumina? A ver... Fíjense que no me está difuminando tanto. O sea, igual no está quitando tampoco producto. O sea, no me lo está retirando. Pero de hecho, se ve la iluminación. Sí, un poco menos intensa que lo que estaba con la aplicación así. Pero no difumina tan... Tan rápido. Creo que sí hay que frotar demasiado sobre tu pómulo. O agarrar así una brocha más. A ver... Voy a probar con esta otra brocha a ver qué tal. Pero... Sí, esa brocha cabe más en este espacio. Pero sí, una brocha como que del tamaño y difuminar ya directo. Porque así como lo apliqué con la chiquita y yo quería hacer el efecto de la línea... Y obviamente al ser producto en polvo pues vas a agarrar y se va a difuminar. Ya sea que lo agarres recto o en forma circular, se va a difuminar y no. No se difuminó. Pero... Con esta brocha sí se pudo. Pero les digo, la intensidad no se ve tan extrema como cuando lo puse con el pincel más pequeño y se definió. Pero fíjense que como... Como iluminador queda bonito. Si llega a darle ese efecto también de levantamiento a lo que es el pómulo. Al pómulo y tiene muy bonito brillo. Pero también si tienes muy marcadas las líneas de expresión o un poquito de arruguitas. Y si no te gusta pues no es tan buena opción. Pero en persona se ve también muy bonito. Así se ve. Sí y con... Entonces a ver, ahora voy a aplicar de este otro lado. Sí me gustó. Fíjense como iluminador es también una buena opción. Entonces ya es una paleta... Es una paleta muy completa. Lo puedes sacar muchos usos. Si alguna cosa o algún tono no te gustó para lo que especifica Natura. O lo que especifican así algunas marcas de otro estilo. Creo que... Sí, miren. Difumina muy bien con este tipo de... De brochas más... Más amplia. Pero no tan amplia como las de Natura para el rostro y cuerpo. Y la iluminación queda muy bonita. Y yo creo que quedaría mejor en unos tonos de piel un poquito más oscuros al mío. Porque en persona se me ve como... Como rosita perlado. Que no es rosita el color, ¿verdad? Pero me agarró este otro tono en mi piel. Entonces. Se usó también como iluminador. Y es lo práctico de este... Que trae espejo. Entonces ya puedes tener muchas cosas en uno con este kit. Pero bueno. Les dejo el video de los swatches. Para que aprecien más los tonos y a ver qué tal les parece. Nos seguimos viendo. Que estén de lo mejor. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!